No entiendo este pueblo, digo yo, un pueblo conformista, ¿verdad? Está conforme, diría yo. Oiganme, aquí los artículos de primera necesidad, no hay quien lo aguante señores, no hay quien lo aguante. Es increíble cómo se ha disparado la canasta familiar y nadie dice nada. ¿Por qué hay un apagón y un secuestro de informaciones? Entonces, el 90% de las cosas negativas que hay en el país o que están sucediendo en el país, no la están dando a conocer al pueblo. Hay una manipulación en cuanto a las informaciones del Estado Dominicano. Lo de este gobierno, las informaciones la están manipulando y tienen surgido a este pueblo, oiganme, donde la democracia está corriendo peligro en este pueblo. Porque en un país que quiera ocultar la vaina que pasa y lo que está sucediendo, eso es peligroso para un país, un país democrático como la República Dominicana. Pero el gobierno está ocultando las informaciones y manipulando las informaciones. Hasta el punto, señores, de que hay un silencio de informaciones que no están saliendo a la luz pública. Entonces, eso es muy peligroso. Hay algunos países que tienen ese modelo de ocultar las informaciones, de ocultar los hechos, las cosas, y más si no le conviene a un gobierno. Y eso conlleva a la democracia de un país vaya a rodar por el mal Caribe. Entonces, es preocupante la situación. Bastante preocupante, señores. aquí no se está diciendo la verdad. Aquí no le están hablando la verdad al pueblo. No. Ustedes saben cómo están manejando a este pueblo desde el gobierno del PRM a base de chantaje. El pueblo es chantajeado desde el gobierno. y eso tarde o temprano va a salir a la luz pública. Ahora no se dice nada. porque están en el poder y todos lo están manipulando y masquillándolo y ocultándolo porque tienen el poder. Pero a la hora que salgan del poder no sé en qué tiempo hay entonces el pueblo va a pegar el grito de Germía o si no el grito de Taizán en la montaña vea que se lo digo hoy esto no hay quien lo aguante lo que pasa es le están poniendo un caramelo a este pueblo pero un caramelo envenenado eso están haciendo con el pueblo con las manipulaciones entonces el pueblo se dará cuenta que lo que Orlando Reyes habla pronto van a decir bien lo dijo Orlando Reyes porque Dios me tiene con un propósito en esta tierra continuamos vamos a ver ahora un accidente que hubo ahí en la abritrea de la sadalat te la y y la